Buenos días a todos y muchas gracias por estar aquí. También agradecer especialmente la presencia del presidente de la Real Academia Gallega, Víctor Freixanes, de Xulio Gil, marido de Xela Arias, y del entrenador del Monbus Obradoiro, Moncho Fernández. Estamos encantados de estar aquí en la biblioteca Ansel Casal para presentaros la equipación conmemorativa del Día das Letras Galegas, que el equipo va a lucir el próximo miércoles ante Lucán Murcia. Escogimos esta ubicación precisamente por esta exposición que tenemos aquí sobre la vida y obra de Xela, poeta homenajeada en las letras galegas de 2021. Sabemos que es una fecha muy especial para todos los gallegos en las que se homenajea a aquellas personas que hayan destacado por su creación literaria en gallego o por la defensa de dicha lengua. Por eso, desde el club, hemos querido conmemorar este día diseñando una equipación de juego muy especial que tenéis aquí. Y, bueno, os la detallo brevemente. Hemos decidido utilizar los colores de la bandera gallega y del escudo de Galicia en los laterales de la camiseta y del pantalón. El fondo de la camiseta contiene todos los nombres de los homenajeados en el Día de las Letras Galegas desde la primera de ellas, en 1963, que, como sabéis, fue Rosalía de Castro. Y el detalle final lo tenemos en la parte trasera, justo encima del nombre del jugador, donde se aprecia la silueta de Galicia con la bandera adentro y en la franja azul está escrito el nombre de la homenajeada de este año, Sela Arias. Queríamos dar las gracias especialmente también a Jez, nuestra marca de ropa deportiva, por hacer realidad esta idea gracias a su servicio de personalización en las equipaciones y decir para nuestros aficionados que la quieran adquirir que se va a poder reservar desde hoy mismo hasta el lunes 24, en un periodo limitado, lunes 24 de mayo, un día después de acabar la liga, en la tienda oficial del Monbus Obradoiro, que, como sabéis, es Deportes Caneda, tanto presencialmente como a través de la web. Y luego se va a poder recoger allí mismo a partir del 7 de junio. Y, bueno, esto era un poco lo que os quería contar. En primer lugar, cedo la palabra a Moncho Fernández, entrenador del Monbus Obradoiro y ábido lector en galego, para que os traslade un poco sus impresiones respecto a este día y a esta celebración. Muchas gracias. Buen día a todos. Pues, la verdad de que hay actos que son especiais y para un adestrador, como Postelán, galego y este, es un claro ejemplo. Nos que estamos a orillas del Char, que es donde a nosa casa y que elevamos Obradoiro, o galego, a lingua, no noso nome, por supuesto, no noso corazón, pues, vaya a ser unha honra este mércoles leválo tamén a nosa pel. Y, bueno, pues, como dicía, vaya a ser unha honra homenaxear a todos aqueles que ven que a súa creación ou que a súa defensa da lingua fixeron tanto por ela. Por lo tanto, espero que estemos a altura do acontecimento y, por suposto, felicitar ao clube pola iniciativa que me parece fantástica. Bueno, eu empezo tamén polas, polos parabéns e polos agradecementos. Agradecemento a todos os presentes, a todos os que estades aquí, tamén con cariño especial a quien foi o compañero durante moitos anos de Xela, Xulio Gil e o pai de Darío, ese rapaz que está aí pendurado das mans da Xuanai. Grazas tamén a miña compañera Mariela Alexandre, que me acompaña hoxe, compañera non só académica, senón da Executiva. É unha alegría ver antiguas alumnas que están aquí acompañándonos tamén. E os meus parabéns especiais. Primeiro, o director xeral de Obradoiro, de Mombuxo Obradoiro, o Xuxo Luis Mateo, pola xestión e pola representación do club, e ao noso admirado Moncho Fernández, porque, ainda que eu non teño moito trato con él, pois todos os que seguimos os vicisitudes do equipo e os sufrimentos do equipo, pois sabemos quen é este señor. E, portanto, é moi importante este acto. Eu vou dicir só dúas cousas, e logo se é alugar, pois falamos. Primeiro, que o deporte é un dos factores de socialización máis importantes que existen nas sociedades contemporáneas. É unha factor de modernidade histórica, cando aparece o concepto do deporte, un concepto relativamente novo, non é, ainda que tenga antecedentes clásicos, pero tal e como o concebimos oxe, é relativamente novo. E, segundo, que para a lingua galega, e xeino polos meus alumnos e alumnas, que falan galego e saben falar galego, e falan galego entre eles moitos, pero, as veces, cando elles preguntamos, cando elles pregunto, bueno, e que pasa? Por que falades galego entre vos? E logo, despois, esa mocedade, por que vos bloqueades falando galego entre vos? E entón, e por iso na academia estamos promovendo produtos audiovisuais, etc., al redor disto, é que faltan nos referentes, Víctor. Faltan nos xente que na sociedade xe xan líderes sociais admirados por nós, no mundo da música, do deporte, do cinema, da ciencia, da teñoloxía, xente popular que eles admiran, que utilicen o galego dun xeito importante, por iso, nas nosas producions audiovisuais dos últimos anos aparecen na academia ver o boquete, e a xente dirá, e que pinta e ver o boquete? Pois aí está ver o boquete. O aparece, non pudo aparecer ainda, porque, bueno, ainda estamos pendentes de como se resolve o tema dos xogos olímpicos, a nosa amiga saltadora de triple salto, Peleteiro, que tamén colabora no proxecto, ese tipo de xente que é moi importante que de repente digan, nos estamos ca lingua do país, ca cultura do país, dende a nosa propia actividade. E o deporte, que ten moito que ver tamén co espectáculo de masas, ten moito de exemplo, de disciplina, de esforzo, de traballo, porque no deporte, e sobre todo no deporte de competición, aquí hai dous señores que saben moito máis que a min, hai que deprender a gañar e a perder, porque na vida hai que saber perder, loitar, ca autoestima, poste en riba da mesa, ca solidaridade cos compañeros de equipo, ca disciplina e a organización, porque todo iso é o deporte, sobre todo do equipo, pero tamén saber que as veces se gaña, outras veces se perde, e que, portanto, a dignidade non está tanto na victoria e na derrota, como na coherencia do esforzo, do traballo, da solidaridade, etc. Claro, que a lingua galega este aí, que un equipo como Obradoiro, con todo o que representa e o que significa nesta cidade, bueno, e na sociedade galega, non se un consunto, mesmo que a grandeza da humildade que é ter os recursos limitados que temos, pero capacidade para competir tras grandes organizacións e as grandes ligas, que é tamén o desafío da nosa lingua, a nosa lingua non ten miles de millóns, non somos o chinés, nin somos o árabe, nin somos o inglés, nin somos o español, en cuantitativamente, pero cualitativamente, somos exactamente igual que a eles, porque somos a voz de unha sociedade que está no primeiro mundo, que é capaz de crear, que é capaz de producir cultura, que é capaz de producir empresa, que é capaz de competir nos mercados internacionais, dende a nosa propia humildade, que tamén é a nosa grandeza. E iso é algo que representa esta iniciativa, por iso eu teña que vir oxe, veño derrapando polas curvas para non perder a oportunidade de estar aquí, podía estar algún outro compañero, algún outro compañera, e agradezco de moito a Marilar que me cubrise por se acaso eu non chegaba a tempo, pero o presidente queria estar con vosco, e queríamos dende a academia e dende os que traballamos pola lingua dende a llanos, na comunicación, na creación, no ensino, etc., agradecervos moito este sexto. Este sexto ten moito de apretar a sociedade alrededor dun proxecto de futuro compartido, e iso que representa tamén o deporte en este caso. O que xe vos xero é que lle dades a volta a camiseta porque aliceaxides que por detrás estaba a xela e tal, pero non vemos, non acabamos de ver a xela. Parece que detrás xulio está a xela, pero está ahí agachada discretamente. Bueno, e o caso é que, ademais, estar presentando isto nunha biblioteca rodeada de libros e rodeada das fotografías de xela, pois é especialmente emocionante. Parabéns de corazón e grazas tamén de corazón. Aplausos 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 Desde cando firmamos o novo contrato con a nova marca, con GED, en ese contrato, pois, se establecía a posibilidad de hacer determinadas camisetas conmemorativas en determinados eventos. E era algo que já queríamos haber hecho la pasada temporada, pero, como sabéis, non chegamos a esta fase de la competición en la pista, e, bueno, era algo que teníamos pensado e, bueno, a idea é poder hacer alguna que outra, como hicimos el día del cáncer de mama, hacer diversas camisetas conmemorativas, que é algo que se hace en deportes en outros continentes e algo que, bueno, que ayuda a identificar al club con a sociedade. Pues, mira, ya que estamos en una biblioteca, en un centro de saber y de conocimiento y de literatura, vamos a acordarnos de la leyenda de Bernarda, que, como sabéis, que era una…, bueno, vivía en el siglo XVI en Granada y cuenta la leyenda que acudían la gente allí a curarse, introduciendo la mano en determinada parte y aquello dio lugar a una expresión que se prolongó durante siglos y que define muy bien esta situación que estamos viviendo desde hace muchísimos meses. lo cierto es que el ministro dio una rueda de prensa en la que ACB se enteró cinco minutos antes de que iba a tener lugar de que hemos vivido durante meses un estado de confusión en el que en los mismos recintos se han podido celebrar eventos culturales, deportivos, de diferentes deportes e incluso de baloncesto, pero no de baloncesto ACB y nos encontramos a día de hoy con que ACB todavía no ha recibido ningún tipo de protocolo para la vuelta al público, que no conocemos ningún tipo de normativa y que estamos esperando conocerla para poner en marcha el dispositivo. Nosotros tenemos partido el miércoles, pero hay otros equipos que tienen partido mañana y queremos conocerlo cuanto antes para poder poner en marcha el dispositivo e informar a nuestros abonados. Entonces, la verdad es que no te puedo decir mucho más que recordar aquel personaje del siglo XVI. Estamos en contacto continuo con ACB, pero es que la propia ACB está intentando que le transmitan cuál va a ser el protocolo de vuelta, que ya sí han anunciado cuál va a ser el del fútbol. En el fútbol ya lo tienen claro cuáles son las normas, la distancia de metro y medio, mascarilla FP2, controles de temperatura. En el baloncesto estamos preparados, pero ni siquiera los equipos que juegan mañana conocen a día de hoy si van a poder meter gente en la cancha. No lo sabemos todavía. Eso esperamos, eso esperamos, que nos lo digan. sobre todo los que tienen partido mañana, están deseando saberlo. ¿En cuanto a la comunicación, ¿no se puede hacer la reunión? Bueno, todavía no hay fechas de los eventos que hay en Estados Unidos. Lo cierto es que a día de hoy estamos absolutamente centrados, después de la pandemia mundial que hemos vivido en el último año y medio y que ha tenido consecuencias económicas muy importantes para toda la sociedad y también para el club. Desde el club lo que estamos es tratando de cerrar económicamente esta temporada y de esbozar un poco por dónde puede ir la próxima. Cuando desaparezca toda esa incertidumbre en el lado económico, pues será cuando nos pongamos con el proyecto deportivo, ¿no? Entonces, ahora a día de hoy sabemos que el draft es a finales de julio, pero todavía no hay fechas para las competiciones que hay en Estados Unidos en verano. Es un poco pronto para saberlo. ¿Y el proyecto de la pregunta está en el último? Bueno, es un poco la respuesta que le da a tu compañero vale para ahora, ¿no? Mira, a día de hoy en el Monbus Obradoiro imprescindibles, imprescindibles son los aficionados y un señor que tiene muchos autobuses. El resto, Moncho, yo, Andrea, Mayra, somos todos sustituibles, sustituibles por gente que será mejor, igual o peor. Pero el club seguirá adelante, ¿no? Entonces, ahora mismo estamos tratando de despejar esa incertidumbre en el plano económico, bueno, sobre esta temporada y sobre el futuro y después nos pondremos con el proyecto deportivo. Y en el proyecto deportivo lo vamos a hacer igual que otros años. Cuando nos pongamos a trazar las líneas, el entrenador será una pieza vital en ese proyecto deportivo, ¿no? Pero, mientras tanto, como dijo el presidente el lunes, pues vamos a seguir con la misma filosofía, ¿no? de hacer las cosas con seriedad y con rigor para poder cumplir. Bueno, de vez en cuando utilizo moitas o alguna verba en galego que os meus jogadores estrangeiros acaban aprendendo. Aunque si se puede decir, por ejemplo, que os saúdo oficial do equipo cada vez que nos atopamos nun almorzo o nunha reunión y non vou a mentir e é certo, hola, boas, dino todos. Esto quiere decir que tantos americanos como os lituanos como tal nos saudamos en galego cada vez que nos vemos. ¿Qué es lo que nos vemos? Gracias.